Mi gente bueno, soy Jaime Sanhuesa, bartender internacional y bienvenidos a una nueva receta aquí en Monkey Drinks. ¡Corre! ¡Presentación! ¡Uah! ¡Uah! El cóctel de hoy es bastante sencillo, requiere muy pocos ingredientes y es uno de los más famosos en la coctelería mundial, el famoso Boulivardie. ¿Qué consiste en estos tres ingredientes? Nuestro Martini Rosso, Maki Martini Rosso que como la marca viene siendo un vermouth dulce, comprelo por vermouth dulce, la marca da lo mismo, ya lo expliqué en el video anterior. Campari, que es un amargo italiano, muy amargo los desafíos a tomarse un poquito de Campari solito, sin hielo, sin nada, así, en un chupito, un poquito de Campari, muy amargo. Y la diferencia este con el Negroni, es que el Negroni lleva gin, pero aquí vamos a utilizar un Bourbon, en este caso un Gin Bim, o también pueden utilizar un Rye Whiskey, que es un Whiskey de Centeno. La decoración es muy sencilla, vamos a, primero que todo, perfumarlo, cuando ya tengamos los ingredientes en el vaso, y también vamos a decorar con una media rodaja naranja. El método de elaboración de este cóctel es muy sencillo, se lavora directamente al vaso, no necesita ninguna coctelera. Por lo tanto, los ingredientes, no, no son los ingredientes, los utensilios que vamos a necesitar, es nuestro vaso de Whiskey, nuestra cucharilla de bar, para ir revolviendo, nuestro Jiger, para servir las medidas perfectas. Y por supuesto, aquí el hielo que tenemos para enfriar la cristalería, y para servirnos nuestro cóctel con el hielo, la cantidad de hielo correspondiente. La que a ustedes les guste, pero siempre recordar que tiene que ser un cóctel frío. Básicamente porque es puro alcohol que le vamos a agregar, y mientras menor temperatura tenga, más rico es a nuestro paladar. Habiendo dicho eso, vamos a agregar el hielo a nuestra cristalería para enfriarla. Ahora, si van a un bar a pedir este cóctel, el Boulevard 10, lo más probable es a un bar, un bar bueno, 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 bueno. Lo van a servir con un hielo grande, que realizan ellos en los bares. Nosotros acá tenemos solamente el hielo en casa. Que nos juega un poco en contra con los diferentes tamaños que tiene. Por eso hay que agregarle un poquito más. Cucharilla para revolver y enfriar nuestra cristalería. Eso le va a bajar un poco la temperatura de la cristalería. Pero lo que también va a hacer, es ir generando agua. Entonces, ahora sí, nuestro color de gusano para descartar el agua. Veamos si es que generó el tiro. Sí, generó agüita. Perfecto. Vamos al lado. Muy sencillo de elaborar. Lo vamos a elaborar con nuestro Jiggy, que hace una onza y dos onzas. Vamos a ocupar hoy día solamente la parte de una onza. Porque vamos a agregar la misma cantidad de cada ingrediente directamente a nuestro vaso. Vamos a comenzar con nuestro vermouth dulce. En este caso de la marca Martini. Como ya les he dicho, no tomen en consideración las marcas de acá. Son las que tengo en casa. No necesariamente va a quedar mejor con estas marcas. Usted puede intentarlo con cualquier marca que sea de su gusto. Una onza de vermouth dulce, directamente al vaso que esté frío. Lo cerramos. Antes de agregar el Campari, les voy a mencionar que este cóctel aparece en el año 1927. Ocho años después de que aparece el Negroni, aparece en un libro llamado Barflies and Cocktails. Ahora sí, una onza de Campari. El Campari es muy amargo. Son muy, muy amargo. Entonces hay personas que le agregan a veces media onza solamente para darle un toque de amargor. Pero yo siento que estos cócteles que son así requieren la misma proporción en todos sus ingredientes. La persona que creó este cóctel, que me es imposible pronunciar su nombre, entonces lo voy a dejar acá anotado. Si ustedes lo pueden pronunciar, me lo dejan en los comentarios. Cómo hacer un anuncio? Porque yo lo ensayé, lo ensayé, lo ensayé y me costó mucho. Pero esta persona que está acá anotada, cuando creó este cóctel, él era editor de la revista Boulevard Bien. Por eso este cóctel se llama Boulevard Bien, que después, claramente, por su variante de solamente un ingrediente, empezó a ser considerado como un primo del Negroni. También hay otros cócteles que componen la familia del Negroni. Está el Negroni, ahora el Boulevard Bien, también está el Mito que habíamos mencionado en otros cócteles anteriores. Y todos ellos hacen una familia muy amplia del Negroni, pero eso nos dará tiempo, eso nos dará paso para otros videos donde podamos ampliar un poco más toda esta familia del Negroni. Lo tenemos aquí, entonces solamente nos falta agregar nuestro Bourbon o un Rye Whiskey. En este caso, Gin Bean, Bourbon Gin Bean. También una onza. La idea es que el hielo no quede flotando, entonces vamos a agregarle, me queda solamente uno. Y vamos a revolver todo. Muy amargo. Ideal para esta tarde, sin sol, poco fría, para entrar en calor. Lo vamos a perfumar, nuestra naranja. Vamos a dejar esto de lado. Vamos a subir la tabla. Vamos a cortar un poco solamente para perfumar, porque le vamos a agregar la rodaja. Esta es la parte que siempre menciono, que me gustaría que hicieran los videos, pero no se ve bien. Ah, perfecto. Vamos con la naranja por acá. No, la vamos a descartar. Y vamos a pedir una media rodaja de naranja. Salió demasiado jugosa la naranja, pero ya la tenemos acá y la vamos a agregar a nuestro cóctel. Perfecto. Descartamos esto. Antes de probarlo, debo mencionarte que no olvides suscribirte. Te voy a dejar un silencio para que te suscribas. Muchas gracias por esa suscripción. Ahora sí, lo que decimos al final de cada video, ya antes de degustarlo, que nunca nos falte. ¡Salud! ¡Wow! Era lo que he necesitado hoy día. Amargo, su toque amargo, para entrar en calor en esta tarde fría. Perfecto. Si les gustó esta receta, no olviden compartirla, disfrutarla en casa. Siempre me queda la duda de si ustedes realizan o han realizado alguna de estas recetas en su casa. Así que, por favor, antes que termine el video, me lo dejan en los comentarios si han realizado esta receta o alguna otra que hayan realizado del video. Y también me pueden escribir aquellas que quieren que realicemos, que aún me falta por realizar. Sin nada más que agregar y esperando verlos en un próximo video, me despido hasta otra receta de coctelería aquí en Monkey Rings. ¡Nos vemos!